Hay una entrega de un auto junto a Fina Group. Augusto, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Muy bien. Qué alegría. La verdad que, bueno, nosotros felices de poder ser parte de este sueño cumplido de nuestro cliente. Es el señor Leonel Navarro Lodi. Ah, medio difícil el apellido para pronunciarlo. Se me trababa la lengua. Bueno, este es un Ford Fiesta Kinectic. Un usado en excelentes condiciones. Verde manzana, hermoso. La verdad que divino. Y, bueno, se va para Delfín Gallo. Ah, qué lindo para el interior. A ver, vamos a charlar con ellos y les vamos a preguntar. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, ¿cuál va a ser el primer viaje que van a hacer? Porque, bueno, acá está la familia completa. Y, bueno, está destinado a hacer un viaje a tranca. Ah, qué lindo. Al Festival de Caballo. Ah, bueno, nos vamos todos. ¿Nos puede llevar? Porque con mucho picante va a estar allí también. Bueno, felicidades, ¿no? Gracias. Bueno, nos vamos todos a trancas, Augusto, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que también eso estamos hablando fuera de cámara. Que, bueno, muy lindo, la verdad, que el festival. Y, bueno, ¿cómo hacemos para contactarnos con ustedes? Al número que ya figura en pantalla. Bien. O bien pueden visitarnos en nuestras tres sucursales. En San Miguel de Tucumán estamos en Catamarca 50. También estamos en las Eras 143. Y en Concepción, el sur de la provincia, estamos en calle Juan Gorena 1241. Bueno. Ahí pueden llegarse. En Finance Group trabajamos con todas las marcas y modelos, tanto cero kilómetros como usados. Y algo muy, muy importante es que en Finance Group cada uno de nuestros clientes elige el monto de las cuotas. O sea, cuánto podés pagar depende de vos y es siempre fijo de empresas. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias, gracias, María. Ahora en Con Mucho Picante nos vamos a una pausa y ya volvemos.